Ya finalmente vacunada, contanos cómo viviste este momento y cómo fue también la espera. La espera fue bastante, con mucha ansiedad porque yo ya lo tuve el COVID el año pasado, la pasé muy mal y es una tranquilidad poder contar con este servicio tan importante para la salud, no solo personal sino también para toda la ciudadanía de Arroyito que tanta falta nos hace. No, he vivido este momento con mucho placer y mucha alegría, mucha alegría porque es un beneficio para la salud personal. En cuanto a la espera mencionaste que el año pasado te tocó transitar la enfermedad y se hacía quizás más largo la llegada de esta fecha, la convocatoria real. Sí, se me hacía más larga la espera, todos los días me fijaba, me notificaron, me avisaron, le pedí a mi hija que se fijara, pero finalmente llegó. Alicia, buenas tardes para vos también, también aquí vacunada. ¿Cómo fue este momento? ¿Cómo lo has vivido? Y con alegría también, ¿no es cierto? Y a estar tranquila porque fueron días de mucha espera. ¿Habías pasado ya el coronavirus? No, no lo pasé y estuve tres veces aislada. Entonces fueron momentos para mí y para la familia muy, pero gracias a Dios los pasé bien. Estuve muy ilusionada con que llegara el momento este de la vacuna. Estaba todos los días con el teléfono viendo cada rato a ver si había un mensaje. Y bueno, me avisaron a mí y le avisaron a mi hija también. Así que me avisaron el jueves. Así que era toda una alegría venir hoy. Una cosa más que te quería consultar. Hay gente, viste, por allí que todavía no está convencida del todo de vacunarse. ¿Vos qué le dirías a esas personas? Que se vacunen. Yo desde el primer momento que salió la vacuna siempre dije que me iba a vacunar. Porque si no te vacunas, después vas a estar con que no te vacunaste y te va a doler en la garganta, en un oído y vas a estar con que no me vacune. Entonces hay que vacunarse. Margarita, buenas tardes para vos también. Allí mostrando orgullosa vos tu carnet en la mano, llegó el momento. ¿Cómo lo viviste? Bien, con mucha espera. Y también lo que decía ella de que la gente no tenga miedo, no tenga dudas. Porque si han hecho una vacuna, no es para perjudicarlos. Yo pienso que es para favorecerlos con este virus que nadie sabe cómo te ataca, cómo viene, de qué manera. A lo mejor lo tenés y no sabes que lo tenés. Y estás con otras personas en contacto y a lo mejor estás perjudicando a otras personas. Y por lo menos ahora con la vacuna estás más tranquila, más... Yo lo dije del primer momento que me vacunaba. Mucha gente está donde dice, no, yo no me pongo ni esto, este otro, ¿viste? Bueno, yo sí, así que... Ya uno es como que está más tranquilo, ¿viste? Y habrá que esperar la otra segunda dosis, por lo menos ya... Porque uno ya tiene una edad, a veces que tiene que cuidarse más, ¿viste? O sea, yo tengo un negocio, estoy en contacto con la gente. Y bueno, eso también tenés que tener mucha precaución y por ahí no estás tranquila de nada. Entonces, gracias al Señor, nuestro Dios, que ha puesto esto, que la gente no tenga miedo de vacunarse, que venga. Es como decía la señora recién, que por lo menos vos estabas seguras de tener la vacuna. Y si no, después decís, ay, no me la coloqué, ¿por qué no me la coloqué? Y así. Bueno, Nicolás, buenas tardes. Lo vemos ahí sentado, contento con el... Ya el carne en mano. Cuéntenos cómo había esperado este momento. Sí, bueno, a través de mi hija me anotaron, yo ya tuve el COVID-19. Pero bueno, esto es algo bueno también, sí. ¿Cómo lo pasó? ¿Con qué síntomas? Sí, no estuve nada bien, pero dentro de todo no estuve internado, estuve en la casa nomás. El dolor de cabeza es lo que más me di, decadimiento, dolor de pierna, bajé unos cuantos kilos. Pero bueno, por suerte he zafado.